Las musas vienen a verme, no hay tiempo pa' pararme Y una frase me sorprende, fui a apuntar, no existo tarde, la olvidé Y ahora vuela por el aire, igual no era tan buena, igual no interesaba a nadie Paseando a la perra, al pueblo vacío, me siento Willem, soy leyenda A veces me aterra este mundo frío, al borde de la contienda Y apenas veo las noticias y ahora vivo más feliz, viendo series de dragones Antes de irme a dormir, me contradigo en lo que pienso, pues claro que sí Pues lo que más odio del mundo es lo que más odio de mí Me he ido lejos de allí, he dejado la ciudad, el cielo gris de Madrid La jungla artificial, la prisa, la libertad irreal Tienes todo lo que quieres, solo si puedes pagar Parar, pa' qué, pa' qué pensar Comprar, vender, vender, comprar Parar, pa' qué, pa' qué pensar Comprar, vender, vender, comprar Parar, pa' qué, pa' qué pensar Comprar, vender, vender, comprar Parar, pa' qué, pa' qué pensar Comprar, vender, vender, comprar No, no. El tiempo ya no se escapa Como humo entre los dedos Y lo cambiamos por plata Que si guardas vales menos O igual nos vale un carajo Todo sube, el sueldo es bajo Y se sorprende No entienden que cojamos los atajos La rueda nos atrapa Vende fe ante nuestros miedos Una S con dos balos Es el dios de nuestro credo Nadie va a reconocer Que es un borrego Y mucho menos un personaje En especie de un videojuego Dudas y excusas Mentes confusas Mienten y acusan por diversión Trabas y trampas Mentes reclusas Anestesiadas por el licor Fuera siempre va a haber guerra Busca paz en tu interior Pero dentro caen bombas Como el Napalm en Saigon Aparecen los demonios Vienen de otras dimensiones Multiverso la locura Dentro de mi habitación Y al principio cuece Luego cura El eterno miedo De no estar a la altura No tiro pif Yo te escupo carne cruda Tu mundo de mariposas Sale de un mundo de orugas A parar pa' qué, pa' qué pensar Comprar, vender, vender, comprar Parar pa' qué, pa' qué pensar Comprar, vender, vender, comprar Parar pa' qué, pa' qué pensar Comprar, vender, vender, comprar Parar pa' qué, pa' qué pensar Comprar, vender, vender, comprar Gracias por ver el video.